Hola amigos, bueno pues, hoy vengo a hablarles un poco sobre mi última experiencia trabajando en cruceros Esta vez pues estuve trabajando para Norwegian Cruise Line Ya estoy a punto de irme para mi casa Y bueno, la verdad es que ya hace un rato que no hacía videos Más que nada por tiempo, porque pues no me había dedicado a esto en realidad Pero bueno, ya hice un contrato de casi 9 meses a bordo del Norwegian Epic Y bueno, estoy aquí en mi cabina Como pueden ver, pequeña, pequeña Cosas mías, cosas de mi cabin mate Y una pequeña televisión Aquí mi armario, el de mi compañero Este es mi lugar Y el de mi compañero Esta es mi última semana ya a bordo Ya me voy para la casa Muy pronto Gracias a Dios Y bueno, nomás quiero decirles que Si piensan aplicar a cruceros en estos tiempos Puedo ser honesto con ustedes Realmente no es la mejor opción Digo, depende de tu situación Depende de muchas cosas Pero tienes que tener mucho en mente Que no va a ser fácil Al menos para mi Lo fue O sea, no estoy diciendo que Vaya a ser diferente a ti O sea, para mi fue bueno Pero en realidad La experiencia total En realidad Es un poco difícil Lo digo porque Actualmente las compañías Están haciendo muchos cambios Económicos Recortando personal Al menos En Noria En Cruz Line Esos cambios Están afectando mucho También la economía El salario Cómo pagan Y bueno En realidad Si esperas Lo máximo Te recomiendo Que no vengas Con esas expectativas Realmente Te recomiendo Que Tus expectativas Sean Un poquito más bajas Aunque A mi lo que me pasó Fue que yo dije Oh Noria En Cruz Line Wow Es top Es una de las mejores Y si, si lo es En otro video Les voy a contar Los beneficios Que esta compañía ofrece Así que si Te gusta este video Dale like Y Suscríbete Si Entre más likes tenga Pues me voy a dar cuenta Que a la gente Le llama la atención Y bueno Les voy a comentar también Los beneficios Que esta compañía ofrece Para antes Y después De que te vas Para tu casa Y bueno En realidad Mi opinión O sea Mi opinión Muy personal Yo no me estoy Quejando del trabajo O sea Desde que yo llegué aquí Yo sabía que iba a ser Difícil Pero O sea Lo que yo voy Es que Espérate Muchas horas De trabajo Espera A A lo que llamamos Aquí a bordo Un poco de hard time Especialmente Si eres Nuevo Yo ya había tenido Una experiencia En otra compañía Anteriormente Entonces No fue tan difícil Lo que está pasando Es que Hay demasiada Rotación A lo que llaman Que mucha gente No regresa Se van a otras compañías Porque pues No les gusta aquí O muchos pues Prefieren quedarse en casa Por diferentes situaciones Después de la pandemia Eso ha afectado demasiado Al manning O al personal Que se contrata a bordo Como les repito Esperen mucho trabajo Esperen muchas horas De trabajo Al menos yo Yo trabajo En un restaurante De especialidades Y bueno En ese restaurante Yo diariamente Trabajo 12 13 horas Diarias Y lo malo O sea Lo malo No es eso Lo malo Lo que más me ha Afectado a mí Personalmente Es que El horario Se divide En varias O sea Es horario Dividido O sea Trabajo en la mañana Tengo que regresar Al lunch Tengo que Irme a la cena Y bueno Te estoy hablando De que por ejemplo En la mañana Dentro de 7 de la mañana A veces Hasta las 12 del día Ahí ya son 5 horas Después Tengo que regresar De 3 de la tarde A 5 de la tarde Son 2 horas más O sea Estoy hablando De que O sea No hay ninguna Violación A las leyes Marítimas Sobre Cómo se dividen Las horas de descanso Horas Que son por ley Que tienes que descansar Y bueno Termino a las 5 Y a las 5 y media Me voy a mi restaurante Que en este caso Es el moderno Ya he publicado Algunas fotos Y videos Y en otro video También si quieren Les cuento Un poquito más Sobre ese restaurante Y bueno De 5 y media Normalmente Ahorita que estamos En América Latina Estamos haciendo Checkout A las 12 11 y media Más temprano Lo más temprano Es 11 y media Entonces de 5 y media A 11 y media Estamos hablando De 6 horas Más 7 horas Estamos hablando Ya de 13 horas Eso es un horario Que estoy hablando Que son Es día de embarcación Es un día de mar Porque en estos cruceros En el caribe Ahorita tenemos Un día de mar Entonces súper pesado Y bueno Repito No me estoy quejando Para mi está Bien No es nada Del otro mundo Pero o sea Piensen de la manera De que 8 meses Y bueno Esto se los digo Porque muchas personas Suben al barco Pensando que Vienen de vacaciones Que esto es súper fácil No que aquí que allá Pero no O sea Desde ya Yo les estoy diciendo Lo que van a vivir Lo que van a sufrir aquí Porque no es fácil O sea Cada quien tiene su suerte Cada quien Cada experiencia Es diferente Pero en general Lo que yo He visto Como yo mismo Me siento Es eso Esperen mucho trabajo Al menos 12 horas diarias Y eso Estoy hablando De mi barco Puede que en otros barcos Sea mejor vida Pero pues Al menos aquí Mientras que estamos En Caribe Son los horarios Que se manejan También quiero decirles Que cuando se está En Europa Es un poquito Más relajado Son diferentes personas También las que suben Entonces Se siente Mucho La diferencia Y bueno En general Este video Lo hago Para De introducción Pues porque Pues se vienen Más videos Probablemente Regrese por otro Contrato Y si quieren saber Un poco más Sobre la vida A bordo Síganme en Facebook Me encuentran Como Trabajos en cruceros Les dejo El link Aquí en la descripción Y bueno También síganme en Instagram Tengo mi Instagram De trabajos en cruceros Y mi Instagram Personal Que también Se los dejo En la descripción Sin más Bueno Yo me despido Les dejo este video Si les gusta Denle like Si no les gusta Denle dislike Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Que final Más épico Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!